Nada, va apadrinado también de todo el equipo que llevo. Nosotros venimos ahora en formato acústico, pero faltan chicos, faltan tres chicos que en este momento están ensayando y nosotros de acá ya nos vamos para allá. Ah, bien, ya volvemos. Ya venimos, le digo, porque bueno, estos medios siempre nos ayudan a nosotros los artistas independientes a poder llegar a más hogares, a más personas que quieran sumarse a este tren, que siempre lo digo. Empezamos con este tren con una canción que se llama Tanto, que hace a principio de año sacamos esa canción en las plataformas digitales y también hace poco salió el videoclip. Tanto es una canción que me pertenece, que está dedicada a esas personas especiales que todos tenemos, que puede ser la mamá, el papá, el hermano. En mi caso personal se la hice a ella, a mi vieja, que estuvo desde el principio ahí insistiéndome de que no me dé por vencido, que tengo que seguir laburando. Una gran referente con respecto a dar consejos. Siempre lo digo, no hay nada como un abrazo a una madre o un consejo a un padre. Eso de cajón. Y cuando llevamos la familia de por medio, creo que es más emotivo todavía el viaje. Así que seguramente me está viendo y le mando un beso gigante a ella, a mi esposa y a mi hijo que también me están viendo. Y yo creo que es en junio, julio, julio, julio empezamos con el proyecto a escarbar en esos departamentos que queremos encontrar a esos chicos y a esas chicas que quieran sumarse a este viaje, a este tren. Porque está bueno decir tren porque son largas las líneas, ¿no? Son vagones que se van enganchando, ¿no? Sí, y se pueden ir metiendo y también meter ahí en ese tren que el domingo viene el Día del Padre. No se olviden de los papás, por favor. Claro. Están necesitando medias los chicos, una fandita para cuidar la garganta. Puede ser. Perfume se dice, ¿no? Un perfume. Perfume. Bien. Estamos en escasez, nada. Bueno, contentos de verdad. Vienen un par de fechas ahora también en julio. Cantamos en una peña que realiza Abelino Cantos, que es mi viejo, me dice, quiero que vayas con tu propuesta. Es una peña cuyana, es una peña de artistas que vienen de Buenos Aires, de todo lo que es la región cuyana también. Pero bueno, también nos damos el gusto de poder estar compartiendo nuestra música. Bueno, y pronto también, si Dios quiere, a fin de año vamos a estar presentando una obra que estamos preparando con todos los chicos, todo el equipo. Una obra musical para ver si hacemos en algún teatro. Y nada, contentos porque seguimos soñando, seguimos creando para ustedes. Vuelvo a decir que los artistas nos debemos a cada persona que está del otro lado de la pantalla, brindándonos su apoyo. Esos que te hablan por Instagram, por Facebook, que te dicen, che André, me gustaría que subas la canción de tal y tal. Y yo le digo, pero píselo a Ana Belén, que canta también hermosa. No, mentira. A ellos nos debemos porque es así. Hoy en día funciona así todo este sistema artístico. Hoy en día un pibe que quiera hacer música y tenga unos pesos ahoyados puede ir, grabar e invertir en eso. Y quizás su canción funciona y de esa manera se pueden hacer artistas. O elegimos el camino largo como nosotros que vamos de a poco golpeando puerta en puerta, que también está bueno. Porque no hay nada como esos caminos junto a tus amigos que te codías y te decís, che, te acordás de esa anécdota. Yo creo que eso es lo más importante de este camino como artista. No olvidarse de esos momentos porque quizás es fácil llegar. Quizás estornudás y de repente ya estás donde pretendías estar. Pero mantenerse ahí y no olvidarse de dónde venís, eso también es importante. O sea que tenemos un año, se viene espectacular el 2023, con muchas propuestas. ¿En esta obra vas a hacer algo de actuación, de música también? ¿Vas a incursionar en la actuación? Sí, sí, tengo que empezar con eso porque creo que los artistas no nos tenemos que limitar. Tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia. Yo no sé conducir, pero Ana Belén me ha invitado a conducir alguna vez a sus programas. El hecho que bueno, no sé ni hablar, chico, pero bueno, prometo ponerme las pilas, estudiar y tratar de ir en busca de eso también. No hay que ponerse límites. Bien, genial. Hay que ser. Hay que ser. Buenísimo, me quedo con esa frase, Andrés. Y nos vamos a la pausa con tu música. Bueno, bueno, ahora vamos a hacer algo de lo que nosotros estamos trabajando, que es un pop melódico, incursionando con canciones de nosotros. Pero bueno, en este caso vamos a hacer Ya no hay forma de pedir perdón con el maestro Leonel Cajas, que lo pueden buscar en Instagram. En TikTok, ¿no? En TikTok, díselo. Bueno, dice más o menos así. Como voy a lograr que aún me quieras, como lograr que me quieras escuchar. Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. Como lograr verte de nuevo Como he de recobrar tu corazón Como aceptar que todo ha muerto Si ya no hay forma de pedir perdón Que mal, que mal, esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Que mal, que mal, porque no puedo hablarte Temo que es así Ya no hay forma de pedir perdón Que mal, que mal, que mal, esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Que mal, que mal, que mal, porque no puedo hablarte Ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras, como lograr que me quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya no hay forma de pedir perdón ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer?